... Esto es una obrita de cuatro canciones sobre una misma temática es como una exposición de pintura se llama así mismo exposición de mujer con sombrero los nombres de las canciones son dibujo de mujer con sombrero óleo de mujer con sombrero detalle de mujer con sombrero y mujer sin sombrero y mujer con sombrero y mujer con sombrero y mujer con sombrero y mujer con sombrero se supone que debo seguir se supone que no debo protestar se supone que eres un regalo que se me rompió enseguida y ahora nada lo de siempre se supone que eres el sombrero pero de una fiesta de sol de cartón para la ocasión para la ocasión se supone que eres el sombrero ahora se supone que eres el sombrero ahora se supone que eres el sombrero y ahora se supone que eres el sombrero en medio de las mismas paredes sonriendo a los amigos yendo allá desayunando pero quedo yo aquí aplaudiendo una vez más a los fantasmas de las tres mujeres ógala que contigo se acabe el amor ojalá hayas matado mi última antel que el ridículo acaba implacable conmigo y yo de perro fielo transformo una canción no te culpes la culpa es un juego de azar nadie sabe lo malo que puede ser riendo ni lo cruel que pudiera salir un regalo no te asustes del día que va a terminar no te asusten los puentes que caigan al mar no te asustes de mi carcajada final no te asusten los puentes que caigan al mar no te asusten los puentes que caigan al mar no te asusten el mar no te asusten el mar Gracias.